Soy Alejandro Parra Giraldo, Subdirector General de la Escuela Nacional Sindical y queremos desde nuestra institución extenderles una atentísima invitación a todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de Colombia para este segundo semestre de 2019, en medio del cual vamos a estar desarrollando nuestra programación educativa pensada para varios objetivos, pero entre los que quiero destacar primero, el análisis detenido de los retos que trae para el sindicalismo y las luchas de los trabajadores, los cambios en el mundo del trabajo asociados a fenómenos como la implementación tecnológica y el calentamiento global como factores que vienen remodelando el mercado del trabajo en el mundo y por supuesto también para que en estos espacios formativos deliberemos sobre temas de coyuntura como los retos que le impone al país el plan de desarrollo del gobierno Duque, el peligro grave que corre la paz como cometido conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país, entre otros elementos de coyuntura del mayor interés para los sindicatos. Queremos hacer este proceso formativo recorriendo contenidos, algunos ya conocidos por nuestros asistentes regulares a cursos y procesos formativos como la formación especializada para promotores y promotoras en negociación colectiva tanto en el sector público como en el sector privado, la formación relacionada con procesos de reconstrucción de la memoria histórica de los sindicatos, tanto para la acción frente al sistema integral de verdad, justicia y reparación como para la reconstrucción y fortalecimiento de su identidad colectiva, nuestros cursos tradicionales de comunicaciones sindicales, de defensa de derechos, de acción frente al debido proceso por parte de los sindicatos, de historia obrera y sindical y algunas ofertas nuevas como nuestra formación especializada para mujeres y jóvenes que toman parte de espacios de negociación colectiva y un seminario pensado para líderes sindicales y lideresas sindicales que participan con su actividad en empresas de carácter multinacional y que actúan a lo largo de cadenas de valor y suministro.